Hola que tal, mi nombre es Juan Zamudio y en este video les voy a hablar sobre el asombroso libro de los de abajo, el cual elaboró el gran escritor mexicano Mariano Azuela. Mariano Azuela nació en Lagos de Moreno en el año de 1873 y fallece en México en 1952. Fue un gran narrador mexicano que con los de abajo y un conjunto amplio y diversificado de obras dio forma a la llamada novela de la revolución mexicana. Estudió medicina en Guadalajara, Jalisco tras la caída del gobierno de Francisco I. Madero. A consecuencia del golpe del estado de Victoriano Huerta se sumó a la causa constitucionalista que pretendía restaurar el estado de derecho como médico militar. Su participación en el conflicto le dio amplio material para escribir los de abajo en el año de 1915. Fue un gran impresionante fresco, más por los hechos narrados que por la técnica ampliada. Sobre la revolución mexicana, este libro fue el que marcó la trayectoria de Mariano Azuela. La historia está desarrollada dentro de la época de la revolución mexicana a partir del año de 1910. Los 10 primeros capítulos son una introducción a la temática de la novela y dan un vistazo rápido sobre el desarrollo de los capítulos de la primera parte. La segunda parte tiene el desarrollo de los problemas y la lucha de los revolucionarios contra los federales. Demuestra la brutalidad y la guerra entre los federales y los revolucionarios. La tercera parte contiene el desenlace de la obra y muestra las consecuencias de la pelea de Demetrio Macías. Ahora les voy a hablar un poco sobre la trama. La historia se remota en la revolución mexicana donde un campesino por nombre de Demetrio Macías es buscado por unos federales. Huye dejando a su mujer en casa. Para vengarse, Demetrio Macías se lanza a la sierra donde se le une un grupo de amigos que le proclaman su jefe. Pronto ocurre el primer combate contra las tropas federales, a las que derrotan. No sin que Demetrio Macías resulte grido. Esta victoria hace correr su nombre mientras un estudiante de medicina, Luis Cervantes, salva su vida puesto en peligro por la herida. Sus tropas aumentan hasta constituir un verdadero ejército que se suma a las fuerzas del general, Pánfilo de Natera. Pronto Demetrio Macías se torga al grado de general, junto con Natera toma Zacatecas y asalta las haciendas de los ricos, unido a una prostituta que se le conocía como La Pintada. Se traslada a Aguascalientes para deliberar con otros jefes revolucionarios sobre el camino a seguir. Se decide por Pancho Villa frente a Carranza y continúa la lucha, no sin antes volver al pueblo para visitar a su mujer. Tras dos años de no mirarla, la esposa con tantos sufrimientos le incita a quedarse. Fueron dos años de grandes batallas, grandes guerras, unas luchas muy imponentes, donde los revolucionarios se enfrentaban a los federales. Era muy crudo y tenían una forma de vivir demasiado extravagante, muy extrema. Bueno, volviendo al tema, la mujer le incita a quedarse, a dejar las armas y le comenta, ¿por qué peleas ya? Y Demetrio Macías lo único que hace sin decir nada es tomar distraídamente una piedra y la arroja al fondo de un cañón. Demetrio Macías se mantiene quieto viendo como la piedra cae en el vacío y dice, mira esa piedra como ya nos separa. Él se enfocaba más que nada, le estaba dando a entender a su mujer de que él ya no podía parar, que él tenía que seguir en la guerra porque era su destino, porque ya no podía hacerse para atrás. Demetrio Macías parte de la lucha, mejor dicho a una emboscada que le tenían en Zacatecas los federales, donde moriría en compañía de sus fieles compañeros, no sin antes darles batalla. En conclusión, supongo que la realidad del autor enfocándose en la obra nos deja un gran mensaje del por qué las personas lucharon en la época de la revolución, lo cual hace que la obra tenga una percepción muy realista, el cual hace muy interesante la obra literaria. Lo recomiendo ampliamente ya que con él podemos aventurarnos un poco en lo que fueron nuestras raíces mexicanas. Lean el libro, dense el tiempo de leerlo, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo, espero haya sido de su grado mi breve reseña. Gracias, saludos. Gracias. 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 Gracias.